Cuando uno piensa un poquito, ya por los años veintipocos, donde para ir a Sudamérica había que tomar un vapor, como decía, que tardabas un mes en cruzar el Atlántico para dar un concierto a la Argentina y hoy día tomas un avión y tienes en pocas horas, estás ahí en el sitio y además tienes la televisión enseguida que puedes retransistir en directo si queda el evento, pues las dificultades eran mucho mayores. Tenía que crear un público y una edición, tenía que crear un repertorio, porque el repertorio que encuentra Segovia cuando él comienza, pues es hasta lo que está regalado. Es decir, la herencia de Sol, Yuliani, Aguado, Cargás, etc. Muchas cosas banales y con escaso contenido musical. Y luego la targa, con su aportación personal y las transcripciones que Targa hace. Targa empieza a hacer transcripciones ya con intenciones de elevar el instrumento. A veces con un exceso de optimismo, porque pretender hacer en la guitarra un fragmento de la séptima sinfonía de Beethoven pues es demasiado ambicioso. Pero la nobleza de la intención está ahí. Entonces Segovia tiene que conquistar, se da cuenta de que no tiene repertorio y tiene que interesar a compositores para que le escriban a él sin ser guitarristas. Que es donde empieza la gran tarea de Segovia, lo más importante. Porque esto lo comienza él. Hasta entonces solamente escribían para guitarra, pues a Juan Palomo de la época, que se lo dicen y se lo comen. Sol escribe su música para tocarla él. Y Aguado es para él y Targa es para él. Y ya Segovia hace que compositores que no son guitarristas tengan que escribir para guitarra. Esto hace que el compositor escriba libremente. Y se encuentra con los problemas físicos del instrumento y no conocer el instrumento y no encontrar las mejores soluciones. Pero bien él sí, el que las adapta, Segovia. Todo lo que tiene que hacer es una tarea imponente, impensable, y yo creo que no hay nadie que haya hecho una tarea como él. Hay casos paralelos, por ejemplo, el de Banda Landóska con el clavecín. Esta mujer, pues, llevó también el clavecín de un instrumento perdido prácticamente. Pero la tarea de Segovia es mucho mayor. Ahora, ¿cómo está hecha esa tarea? Un hombre que ha nacido en una época romántica. Que vive desde el romanticismo. Que hereda toda la cosa de Targa. Lo que estábamos antes comentando un poco sobre los portamentos, ¿no? Que me gustaría en mí conocer, tener un efecto, un ejemplo sonoro, de cómo hacía Targa un arrastre y un portamento. Porque es difícil de creer que tal como están escritos, y tal como suelen hacerse en la guitarra, con este arrastre tan grande, escuchando los intervalos entre dos tonos, es difícil de entender así, porque la música está muy embarullada. Todo esto crea un condicionamiento y una manera de ser. Segovia, en sus adaptaciones, él aplica su sentir, su manera de ser. Vamos a decir algo que puede ser un poco negativo, ¿no? O no positivo. Por ejemplo, el condicionamiento que él pide a los compositores para estudiar para la guitarra. Y es que éste sea en música tonal. Porque él vivía desde el ambiente de la música tonal. A ver, era difícil una disonancia en aceptarla. Porque era su proceso natural. Y eso no tiene que ser una crítica. Ahora, sí, consecuencias. Que, por ejemplo, no tenemos música de Bartó o de Stravinsky. Es decir, música más avanzada armónicamente, porque odiaba el distancio. Yo recuerdo una vez en su casa, a la cual entrará en una anécdota, que saldrá. Estábamos en su casa de Madrid y estábamos conversando tranquilamente, sentados en dos sillones, uno frente al otro. Y le digo, maestro, ¿cómo era Castelnovo Tedesco? Porque salió el nombre de Castelnovo Tedesco. Y está muy relajado, muy tranquilo, repanchingados ahí en los sillones. Y dice, pues mira, es una persona magnífica, una persona estupenda, bondadosa, tan dulce, tan cariñosa. Y además, tan lírico se va a ver. Y con una manera de hacer la música en la que nunca podía escuchar una disonancia de esas tan terribles que nos devoran hoy día. Y comienza a levantarse el señor así, enfurecido, yo creía que me iba a pegar. Solo me preguntó cómo era, ¿no? Pero a él le vino el recuerdo de la suavidad de Castelnovo, ¿sabes? Conta las cosas disonantes, esas disonancias agarrantes que nos invaden hoy día. Era más superior a sus fuerzas. Es como una persona que, bueno, es incapaz de tomar un alimento determinado por el sabor que puede tener. La sonata de Ginastera lo dirá, naturalmente, si te puedes imaginar. En cambio, las cosas mitonadas y etcétera que le escribían para él, los aceptaba de buen grado. Porque era un neoclásico, un neoromántico. Él iba a la tonalidad y a la consonancia, no a la disonancia. Claro, esto limita el repertorio. Y en su casa de la muñeca, una vez que estuve, cuando fui a visitarle para mostrarle la guitarra de ocho cuerdas que había diseñado yo, encontré sobre, él tenía una casa con muchos metros cuadrados, pero las habitaciones eran grandes, espacios muy grandes. Y lo que era su dormitorio era salón y estudio también. Y había la cama de matrimonio, había un espacio grande, había una mesa, y sobre esa mesa había un montón de partituras así. Y me dijo, mira, todo esto está esperando ser realizado. Son obras que le habían escrito y que él no había todavía visto. Y yo, si quiere ayudar, ya sabes, porque yo le había ayudado en algunas ocasiones. Una obra de mortal y que él no tuvo tiempo para digitar, el compositor le reclamaba la obra. Y le dijo, mira, esto, hazme el favor de digitarla y mandársela al estilo mortal, ¿no? Es un gran comprometeo hidaleno. Y bueno, y así lo hice. Y tenía muchas cosas así. Pero algunas que ya han sido rescatadas. Él las tuvo, pienso, las tuvo, pero no eran afines a su estética.